Atrévete, salte del closet, destápate, muy buenos días, tardes o noches caballeros, ay se me salió la gorra. Ergoclio, yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos y dale like a este video si después de la tiradera entre Resident Evil y Balvin no te has dedicado toda la semana a escuchar las canciones de tu infancia de calle 13. ¡Maldita rota! ¡Ya me tengo! ¡Toma! Brutal, brutal, si me lo preguntan, Residente es un genio del marketing, porque esta ha sido la jugada de marketing del año en la industria de la música, si me lo preguntan. Pero qué pedazo de rapero al mismo tiempo, qué bestia, es una máquina el tipo para disparar rimas, bueno. No puede ser, te enamoraste ya. En fin, damas y caballeros, ¿por qué estamos aquí? Porque toda la semana, por algún motivo, ha revivido una noticia que este final es del año pasado. Completamente nuevo Lexus LFA. Estamos aquí para analizar lo que Toyota ha dicho, para desmentir lo que no ha dicho y además de todo eso para hablar de la verdadera sorpresita del pastel, que es el nuevo Toyota MR2. ¡No te lo puedo creer! Así que si eres nuevo en el canal, yo soy José Miguel Calderón, como siempre, acompañándote, princesa, soy la máxima autoridad del mundo motor. Y suscríbete y sigue mis videos si lo que te gustan son los carros y eres un hombre macho alfa latino de verdad y estás cansado de tanto pussy en YouTube. Si yo sé que se me ve la t***, lo tienen que comentarlo. ¡Disfruten! Aquí vamos a hablar de noticias, vamos a analizar algunas cosas de mecánica, vamos a hablar algunas cosas de tuning. Por supuesto, tenemos un proyecto en este momento andando de mi X5. Damas y caballeros, hablando de la X5, nos vamos en unos días con el chamo al daino, al daino de tracción integral, pero stock. Para ver a cuánto nos enfrentamos stock y luego de las modificaciones a ver cuánto se logró aumentar y si llegamos a la meta de los 400 caballos. Nitrógeno. Necesito nitrógeno. Por supuesto, si no me sigues en mis otras redes sociales, sígueme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. El TikTok del Dios de los Autos está encendido, encendido. Estamos haciendo contenido bien chévere para esa red tan afeminada. Y por supuesto, sigue mi canal alternativo, mi canal de noticias, solamente con las mejores noticias del mundo motor todos los días de la semana en el Dios de los Autos. ¡Inmortal! Entonces, ¿de qué se trata todo esto? En diciembre del año pasado, Toyota salió con una serie de vehículos, claramente todos ellos eléctricos. Que vendrían a ser nuevos lanzamientos de la marca en la próxima década, ¿ok? Dentro de ellos resaltaban una pick-up que podría ser claramente una tundra o una tascoma de muy alta performance. Pero eléctrica, resaltaba al centro algo que parecía ser un LFA. Por otro lado, algo que parecía ser una versión eléctrica del Supra. Y por supuesto, resaltaba un vehículo que tenía la parte trasera prominente y el capó delantero pequeño, o sea, de motor central. Eso no es otra cosa que un nuevo MR2. Pero eso fue a finales del año pasado, aunque Car Wow, la semana pasada, le ha dedicado algunos posts y alguno que otro video, me imagino auspiciado por Lexus, a recordar esta noticia de finales del año pasado. Y bueno, de pronto todo el mundo se ha vuelto loco creyendo que ya tenemos encima al nuevo Lexus LFA. No es tanto así, pero vamos a hablar al respecto. Bueno, primero que nada hablemos del reemplazo al LFA. Y a lo que Lexus reveló fue el Electrified Sport Concept. Una bestia que se ve espectacular. Claramente un super auto deportivo eléctrico. Y Lexus no dijo en ningún momento que tendría una potencia majestuosa. Ni que tendría los 500 caballos o algo cercano a lo que tendría el LFA, ¿no? Pero obviamente los tiene. Ahora, logra de 0 a 100 kilómetros por hora según Lexus en solo 2 segundos según la física aplicada en el modelo de computadora. Lo que quiere decir que definitivamente tendríamos que tener al menos 2 motores eléctricos. Definitivamente tracción integral para traccionar esa salida y lograr el 0 a 100 en 2 segundos. Y hablando de potencia, yo creo que por el tiempo de 0 a 100 necesitaríamos algo similar a un Porsche Taycan Turbo S, ¿no? Así que, ¿qué? 750, 800 caballos de fuerza. Por ahí debería rondar nuestro nuevo LFA. Lo que son más de 200 caballos de fuerza adicionales a lo que tenía el LFA original. Que no puedo dejar pasar la oportunidad definitivamente de escucharlo nuevamente como siempre cada vez que lo menciono. Vamos con eso. ¡Cómo suena ese motor! ¡Maldición! ¡Es hermoso! Al parecer, al calor de cocaína. Casi 800 kilómetros de autonomía eléctrica entre carga y carga. Eso son como 200 kilómetros de autonomía eléctrica adicionales a lo que logra el mencionado Taycan Turbo S. Que, dicho sea de paso, sería un competidor directo definitivamente. Además, también Lexus anunció que utilizaría una nueva tecnología de baterías que ellos llaman Battery Turbo Charging. Que básicamente se cargan muy, muy rápido. Así que es una tecnología espectacular que Toyota está desarrollando. Como básicamente todos los fabricantes de autos eléctricos o que aspiran a ser autos eléctricos. De que simplemente carguen más rápido que nada. Como si fueran celulares con cargadores de carga rápida. Pero al final del día, tener ese nombre, Toyota Turbo Charging, suena brutal, ¿no es así? Pero, si me lo preguntan a mí, no es la performance ni la tecnología lo que me llama la atención de este carro. Es como se ve. Simplemente se ve hermoso. Se ve futurista pero realista al mismo tiempo, alargado. Mantiene la esencia definitivamente. Pero dándole un toque de Supra, ¿no? Como para no perder la línea de diseño en los deportivos de Toyota. En donde yo creo que el futuro eléctrico va a ser que el GR86 se vea como un Supra en pequeño. El Supra como un Supra y el LFA como un Supra en Nesco y Superauto. Y hasta podrían compartir plataforma. No habría por qué no creerlo. Pero el LFA tendría un capó mucho más largo como para hacer un homenaje a ese V10 que alguna vez estuvo debajo del capó. Y bueno, por detrás tampoco decepciona. Aunque no tiene ese trío de salidas de escape que tiene el LFA original. Que, ah, simplemente se ve espectacular. Pero bueno, ya sabes, es un eléctrico así que no tendría por qué tenerlos. Aunque probablemente si fuera un europeo sí las tendría para hacer un sonido falso que suene así como un... Una p*** por el respecto súper afeminada. Pero por otro lado el Lexus no se lleva toda la diversión, señores. Porque Toyota presentó el Toyota Sports EV. Y es claramente por su silueta un auto de motor central. Claramente una revolución del concepto Toyota MR2. Y la configuración es simplemente brutal. Configurado por GR Sports de Toyota. Este auto tendría solamente un motor eléctrico confirmado por Toyota. Porque no sería de tracción integral como todos los autos eléctricos. Sino de tracción trasera. Ese es el tipo de auto eléctrico que necesitamos en el futuro, amas y caballeros. Para no perder la diversión en el camino. Este va a ser un auto para conductores. Eléctrico, pero para conductores al final del día. Y definitivamente va a ser una de las cosas más emocionantes que podríamos ver en el futuro electrificado. Por supuesto que sería muy liviano. Bueno, no dijeron cuánta potencia tendría ese motor. Pero sabiendo lo que está desarrollando Toyota con Yamaha, Kawasaki, Mazda y Subaru en cuanto a motores eléctricos. Probablemente tendría uno de estos nuevos motores que generan aproximadamente 320 caballos de fuerza. Lo que sería más que suficiente si el auto es lo suficientemente liviano. Ah, y además tendría un techo removible. Lo que lo haría extremadamente cool y perfecto para tu crisis de los 40. Creo que no es suficiente, quiero más. Ahora, hablemos de la pick-up que presentaron, ¿ok? Eh, Toyota suele ser súper tradicional en cuanto a las pick-ups. Pero sabemos que tenemos ahora las Rivian, tenemos la Hammer EV, tenemos un montón de fabricantes. Incluso Ford que está incursionando en la Lightning. Ya las cosas con las pick-ups cada vez están más competitivas y más brutales en cuanto al ámbito de los eléctricos. Sin mencionar la inexistente Tesla Cybertruck que simplemente es brutal y literalmente lunar. Entonces, definitivamente Toyota no se iba a quedar atrás con la tecnología para las pick-ups eléctricas del futuro. La pick-up AV Concept de Toyota se ve muy, muy lista para la producción. De hecho, se parece mucho a la línea moderna que tiene Toyota en sus pick-ups. Y no han dicho si el auto va a tomar producción. Pero yo creo que es literalmente una versión eléctrica de producción de una de las pick-ups que tiene hoy en día a la venta. Probablemente en el mercado estadounidense. Porque definitivamente no podemos evitar encontrar el parecido con la Toyota Tundra moderna, vigente y normal no eléctrica. Y tendríamos también una versión TRD Pro, ¿por qué no, no? Y tendríamos una versión con una muy, muy, muy alta performance eléctrica. Incluso una versión muy económica, solo con tracción trasera eléctrica. Y, ¿por qué no? Una versión TRD Pro con muchísima potencia. 900 kb de fuerza y 1500 Nm de torque. ¿Por qué no? Es el mundo de los eléctricos. Y en el mundo de los eléctricos los números son monstruosos. ¿Ya se les olvidó el virus a muchos? En realidad se ve muy lista para la producción. Todo lo que tienen que hacer es agarrar la tundra, ponerle un motor eléctrico, cambiarle el frontal. Listo, ya la tienen. O sea, en general yo creo que esa va a ser la tundra eléctrica y listo. Bueno, también presentaron en ese evento el Lexus RZ. Que en un inicio se pensaba que iba a ser un LFA moderno. Pero hecho SUV. Gracias a Dios esos rumores han sido totalmente desmentidos por Toyota. Gracias a esta presentación. Y bueno, el RZ lo que muestra no es un vehículo en particular. Lo que muestra es el futuro de los crossovers en Lexus. Bajo mi punto de vista yo creo que sí muestra un vehículo en particular. Y es la UX. Creo que para ahí se dirige la UX eléctrica. Que viene a ser el modelo ahorita. Si no me equivoco es el modelo más vendido del Lexus. Es su bestseller. Y bueno, es que no está malo, ¿no? Es un crossover deportivo. Con un concepto bastante family friendly. Pero al mismo tiempo que si te gusta manejar rápido. Puedes llevarla ahí a cierto nivel. Actualmente llega hasta híbrida. Pero cuando llega hasta eléctrica yo creo que se va a ver así. Pero definitivamente lo que más nos emociona en cuanto a camionetas. Es el Compact Cruiser EV. Que sin lugar a dudas es el relanzamiento de la FJ Cruiser. Pero hecha 100% eléctrica. Para probablemente el año 2024 o 2025. 100% confirmado con All Wheel Drive. No han confirmado si llevaría dos motores eléctricos. Pero yo creo que 100% los llevaría. Por la entrada de aire en el capó delantero. Para enfriar probablemente el estator y el rotor delantero del motor eléctrico. Y otro atrás definitivamente. Para que sea de tracción integral. De la manera más práctica posible. De lo que ya conocemos de cómo funcionan los autos eléctricos. Este vehículo sin lugar a dudas va a ser uno de los más emocionantes. En los próximos 10 años que Toyota va a lanzar al mercado. Y yo esperaría no menos de 400 caballos de fuerza. Para un reemplazo de la FJ Cruiser. Y unas capacidades off-roader nunca antes vista. En una SUV compacta. Que le rompa el aníbal. A vehículos como la Ford Bronco eléctrica próximamente a llegar. Y la Wrangler eléctrica también próximamente a llegar. Cielos, que macizo. Además presentaron también otro carro que se filtró como bocetos en el año 2020. De hecho hicimos un video al respecto. Y mucha gente estaba diciendo que iba a ser el reemplazo del Celica. Y que sería un SUV. Todavía no está descartado que este Toyota VZ Compact SUV no se vaya a llamar Celica. Pero es un crossover coupé. Y es un crossover con aspiraciones deportivas. Personalmente por la línea que le veo al auto. Yo creo que es muy probable que se trate de una versión Corolla Cross Coupé eléctrica. Ok, más que una versión que se vaya a llamar Celica. Pero nada está descartado en el mundo moderno. Después de lo que le hicieron al Eclipse en Mitsubishi. No pongo mis manos al fuego por nadie. Pero lo que sí sabemos es que no sería un vehículo de alta performance. No sería un vehículo deportivo. Sería un vehículo de look deportivo. Y está confirmado que este carro va a tener un hermano en Subaru. Muy probablemente la versión eléctrica futura del Crosstrek o XV. También presentaron el VZ Small Crossover de Toyota. Lo que definitivamente es el futuro eléctrico del Toyota Yaris Cross. Que no está disponible en todos los mercados. Pero viene a ser el crossover más económico de la marca. De hecho en algunos mercados latinoamericanos donde no lo tenemos. Tenemos al Toyota Raize. Que de hecho tenemos que hacer la verdad en su cara de ese carro. Tengo mucho que decir de la nueva Toyota Raize. Se los debo para la próxima semana. Voy a hacer ese video porque hay mucho, muchísimo que decir de ese carro. Que está vendiendo muchísimo. Y ustedes tienen que enterarse de qué se trata verdaderamente. Y de la opinión de la máxima autoridad del mundo motor. En fin. El VZ Small Concept Crossover. Sin lugar a dudas es eso. Es un crossover que va a reemplazar al Toyota Yaris Cross. Pero 100% eléctrico. No hay nada que pensar ahí. No sé si Latinoamérica lo vaya a recibir en un inicio. Lo dudo mucho. Yo creo que nosotros vamos a seguir con nuestros Raize. Debieron pensar antes de nacer en la miseria. También presentaron el Toyota VZ SDN. Que sin lugar a dudas es el futuro del Toyota Prius. Porque se nota. O sea tiene todo el pilar trasero. Con el tinte negro clásico del Prius. Ahí no hay nada que pensar. Que vendría a ser una versión eléctrica de la RAV4. Pero 100% citadina. Muy probablemente una versión que vaya a compartir plataforma. Con la nueva Mazda CX-5 del futuro. No con la Mazda CX-50. Que compartiría plataforma con la RAV4. Eso sí. Porque recordemos que CX-50 es 100% off-roaders. Y CX-5 es 100% citadina. Bueno CX-5 parece que va a cambiar de nombre a CX-60. Y va a ser una CX-50. Pero 100% citadina. Ese podría ser el equivalente eléctrico del futuro. Tanto en Mazda como en Toyota. Pues la VZ Large SUV. Y bueno en general. Eso es lo más interesante que Toyota nos presentó. Aparte de vehículos de carga. Vehículos para uso de fábricas. Vehículos de uso comercial. Que sinceramente no me interesan mucho hablar del tema. Pero damas y caballeros. Esta noticia en el regreso del Lexus LFA. No es de ahorita. Simplemente Carbou la relanzó. Me imagino por algún trato de marketing con Toyota. Pero en fin. Damas y caballeros. Definitivamente se viene algo potente para Toyota. Definitivamente se viene un regreso a los deportivos. Para Toyota con el regreso del MR2. El regreso del LFA. Ya tenemos al Supra en la línea. Muy probablemente para la siguiente generación. Ya no vaya a ser compartido con BMW. Sino con Mazda. Y muy probablemente ese par en Mazda. Vaya a ser un nuevo RX-9. Así que olvídense de los rotativos. Eso ya no va a pasar con este auto. Y tenemos al GR86. Y tenemos al Yaris GR. Y tenemos un nuevo Corolla Hatchback GR. Próximamente a presentarse en Estados Unidos. Así que. Toyota y Lexus van a tener deportivos. Pero de sobra damas y caballeros. Sin importar que entremos a la era de la electrificación. Lo que me parece extremadamente positivo. Para la industria. Y para los amantes de los deportivos. Sobre todo lo que más me emociona. Es el MR2 con tracción trasera. Es algo que se escucha muy poco. Ahora que todo lo vemos eléctrico, eléctrico, eléctrico. Todo es integral, integral, integral. Tracción trasera es como que. Te da un respiro a toda la mierda. Que básicamente todos son iguales. Dicho esto. Suscríbete. Si te ha gustado este video. Síganme también en Instagram. Como el Dios de los Autos oficial. Y en Facebook y TikTok. Como el Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón. Muchas gracias por seguirnos. Y por mantenerse enganchados al contenido. Majestruoso. Increíble. Regional. Y por qué dije regional. Bueno. Pero integral también. Del Dios de los Autos. Chao. Chao.